Baby no, deja que pasen los días Ahora no, no quiero verte todavía Solo, mejor déjame solo Baby no, deja que sane la herida Ahora no, hoy no me cagues el día Solo, mejor déjame solo Me encargué de hacer bien lo que yo hacía mal Perfecto candidato para tu mamá Empecé a ir a terapia y solo hablo de ti Que de tanto quererte me olvidé de mí Me encargué de hacer bien lo que yo hacía mal Perfecto candidato para tu papá Empecé a ir a terapia y solo hablo de ti Que de tanto quererte me olvidé de mí Me olvidé de mí Me olvidé de mí Por quererte a ti Me olvidé de mí Yo no estoy pa' que me quieran a veces Siempre estoy pagando cuentas pero con intereses A ti nunca te alcanza Ni que baje la luna Que de aquella esperanza no he quedado ninguna Ya no me reconozco, se me ríe el espejo Y es que soy tan cambiado por seguir tus consejos Se fueron mis amigos, no me sirve ni el vino Y es que tanto he dejado pa' tenerte conmigo Baby no, deja que sane la herida Ahora no, hoy no me cagues el día solo Mejor déjame solo Me encargué de hacer bien lo que yo hacía mal Perfecto candidato para tu mamá Empecé a ir a terapia y solo hablo de ti Que de tanto quererte me olvidé de mí Me encargué de hacer bien lo que yo hacía mal Perfecto candidato para tu papá Empecé a ir a terapia y solo hablo de ti Que de tanto quererte me olvidé de mí Me olvidé de mí Me olvidé de mí Por quererte a ti Me olvidé de mí